Hola. Una pregunta. ¿Cómo se han construido las pirámides de Egipto? Cuando tú haces esta pregunta, nunca te viene una sola respuesta. Siempre hay un montón de respuestas. Uno te dice, es que han sido extraterrestres, que han venido de otro mundo y han construido las pirámides de Egipto. Y el otro te dice, ¿quién o qué va? Han sido hombres normales y corrientes, pero maltratados y con una obligación, y tratados con látigos y amargados de la vida, han construido las pirámides. Es que han sido esclavos. Y otros se dicen, no, 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 es que la palabra faraón quiere decir superhombre. Quiere decir gente que medían un metro, dos metros, tres metros, superpotentes, con muchos músculos, y han podido, podían llevar el bloque de una tonelada y dos toneladas así fácilmente como tú llevas una piedrecita y colocaban las piedras. Y uno te dice, es que realmente aún no se sabe cómo que han podido ya construir los egipcios antiguamente estas pirámides enormes y grandes. Realmente todos tienen la razón porque es que las pirámides con la antigüedad que lleva siguen maravillando todo el mundo, al mundo entero. Realmente esto de los extraterrestres ya estamos cansados ya de oír esta frase hasta que el último, el americano que dijo, Elon Musk, que este que dice, o dijo que han sido extraterrestres, es que nosotros no sabemos por qué estos extraterrestres han venido solamente a Egipto para hacer estas pirámides. Es que no sabemos cómo son. Es que nadie los ha visto. Estos extraterrestres que han construido nuestras pirámides es que quieren quitar el honor de que nuestros abuelos son los que han hecho estas pirámides. Hasta que el mundo llega a comprobar cómo son los extraterrestres, nosotros decimos que no puede ser, no puede ser. Y estos que dicen que los egipcios antiguamente podían llevar un bloque de una tonelada o dos porque eran tan potentes, pueden venir para ver cómo son sus momias. Es que eran gente normal y corriente como tú y como yo. Entonces queda el tema de látigos y esclavitud, el tema de látigos y maltratados y amargados de la vida. Realmente antes de hablar del tema cómo y quién hizo las pirámides, tú tienes que estudiar un tema muy importante. Cómo era la sociedad egipcia antiguamente. Cómo era Egipto antiguamente. Cómo era científicamente. Cómo era la sociedad antiguamente. Es que realmente ellos ya tenían un gran conocimiento técnico, científico y organizativo también. Es que tú tienes que estudiar cómo era la sociedad. Y cuando ya estudias bien cómo era la sociedad egipcia, cuando hacía la pirámide, yo creo que vas a entender perfectamente bien. Pero quieres entenderlo, quieres saberlo, ven. Y nosotros te enseñamos muchos detalles, te enseñamos miles de detalles que confirma que para hacer una pirámide antiguamente tú no necesitas a cien mil y a un millón de personas y no necesitas a cincuenta mil cinceles de cobre para hacer. Y no necesitas a una grúa, no necesitas a una excavadora. Necesitas fe. Y necesitas voluntad. Y necesitas paciencia. Y todo esto ya existía en Egipto antiguamente. Ven y te enseñamos las tumbas de los obreros que hacían las pirámides. Y cómo hablan de cómo hacían la pirámide. Cómo que ellos cortaban los bloques de unas canteras próximas, cercanas. Y cómo ellos canalizaban. Hacían canales de agua por el Nilo, por supuesto. Y así llevaban el bloque encima de unos trineos hechos ya de madera, puestos encima de balsas de madera utilizados como barcos. Y llegaban hasta la meseta. Y cuando ya llegaban hasta la meseta, entonces mojaban o medicían la arena para poder subir el bloque hacia arriba. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? Y cuando ya querías hacer tu castillo en la arena, deberías tener la arena mojada también porque si no es imposible. Ven y nosotros te vamos a hablar de un papiro muy importante. Es verdad que está en el Museo de Berlín en Alemania hoy día, pero es que es un papiro escrito a mano y dada del tiempo de Keops. Y habla de cómo que Keops mandaba gente para cortar bloques de una cantera que se llama la cantera de Tora. Está cerca del Cairo, a 20 kilómetros nada más desde la meseta donde Keops hacía su pirámide. Ven y nosotros te vamos a confirmar. Ven y nosotros te vamos a mostrar cómo que han sido gente, pero ellos creían. Si hacen en que se hacen ellos esta pirámide que va a dar eternidad para rey, entonces ellos también para estar con el rey. Si tú me dices, haz esto, Nabil, y es muy duro, y vas a estar con tu madre en el pariso, yo lo voy a hacer. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez.